Será el próximo martes 6 de marzo cuando el primer juzgado de la instrucción de San Francisco de Macorís conozca la remisión de la medida de coerción impuesta a Bolívar Ureña, el boli, implicado en el caso del adolescente Emelie Peguero. La audiencia fue reenviada a petición del abogado que representa los intereses de Simón Bolívar Ureña al Manzar para el próximo martes, donde también estamos convocados para conocer una resolución de peticiones sobre la aplicación de un criterio a favor del imputado. No es un acuerdo, es la aplicación de un criterio de oportunidad. Y en ese día ustedes van a poder ver y van a participar de esa audiencia y van a enterarse cuáles son las connotaciones y las implicaciones de la aplicación de ese criterio. Mira, eso es normal. Las etapas de instrucción como esta son privadas para las partes. Ahora, es un derecho que le corresponde al imputado decidir si quiere prensa presente o no. Pero el martes que estamos convocados aquí para conocer sobre una resolución de peticiones que lo conocerá esta misma jueza, las puertas estarán abiertas y todos ustedes en ese momento podrán entender las connotaciones y el alcance de lo que se va a conocer. Al ser cuestionado sobre un posible acuerdo entre el Ministerio Público y el Bolívar, el licenciado José Hopperman, representante legal de la familia Peguero, manifestó lo siguiente. Es la aplicación de un criterio de oportunidad. Es una figura que está establecida en la norma y que es totalmente aplicable para esta situación jurídica y para cualquier otra que tenga similitud con ella. NTN, Giovanni Paulino.